Este soy yo y mañana es mi cumpleaños, así que decido invitar a 100 millones para que vengan a él La gran pregunta es, ¿cuántos me responderán? ¿Cuántos vendrán? Pasamos con el primero, Steve Jobs Se lo voy a escribir en inglés, vamos a intentarlo I will invite you to my birthday I will invite you to my birthday Me responderá, no lo sé Mr. Beast, hello Tomorrow is my birth birthday Do you wanna come? Eh, los tontos que tengáis un C1, callaos la puta boca, mi inglés es el mejor The Grefg Mañana es mi cumpleaños, estás invitado ¿Queréis que TheGefrend? Ah, no, y si viene va a venir con el Tesla y me va a dar una vuelta The Grefg, aquí te espero Vale, el siguiente va a ser alguien un poquito más chill, más económico, más... bueno, que haya más probabilidad Lebron James Tomorrow is my birth day Recordad chicos, nunca os rendáis Yo le voy a dar a toda esta gente porque sé que alguno va a responder 100% Miniatura, madre Miniatura, miniatura Vale, el siguiente va a ser... Agustín 51 Agustín, ¿qué tal, tío? Te comento, mañana es mi cumpleaños y me haría demasiada ilusión que vinieses a mi cumpleaños O bueno, que me felicitases Totalmente invitado Si te quieres venir, estoy aquí en Sevilla Dos hermanas Invitado 100% Pablo Chiapela También conocido como Amador Rivas Vamos a decirle Oye, me mandas un saludo La verdad es que me haría mucha ilusión Le voy a poner Mañana es mi cumpleaños Y me haría mucha ilusión que vengas o me felicites Te invito a un helado ¡Pon la cara! Se lo vamos a poner a Quevedo Quevedo me da a mí que me va a responder Hoy no, en plan, pasa mañana Mañana es mi cumpleaños Y me haría mucha ilusión que me felicitases o te vinieses a mi cumpleaños Te invito a un helado ¡Pam! A todos les voy a sobornar como un helado 100% cae Le voy a pedir que me felicite a Ceciarmy Yo creo que la cuenta más grande de España de memes no creo que me responda Creo que una vez me respondió A una tontería que puse hace como 5 años Pero bueno, no pasa nada Hola, buenas, Ceciarmy ¿Qué tal, cómo estás? La verdad es que mañana es mi cumpleaños Y me haría mucha ilusión que me felicitases No te pido ningún regalo Porque no soy el típico seguidor toca huevos Pero una felicitación me haría mucha ilusión O incluso si te quieres venir estás invitado ¿Por qué le puse hace 4 años tardes buena a Ceci? Si me pones un reto y lo hago ¿Qué decían tus seguidores? Por cierto, mensaje no se ha enviado El Chocas Chocas Mañana es mi cumpleaños Y me haría ilusión que me felicitaras Esta gente no quiere que respondan Más que nada porque ellos mismos dicen que no leen en direct Así que bueno, habrá que joderse Pero ahora vamos a pasar ya con... Yo creo que por la parte de España ya hemos terminado, ¿no? Nada, en verdad es coña Voy a hablarle a muchos más españoles Pero pasamos a los gringos A los americanos Le hablamos un poquito a lo que viene siendo Elon Musk ¿Creéis que Elon Musk me va a responder? Yo creo que no Es esta la cuenta, ¿no? Vamos a hablarle a Elon Musk ¿Te pillas la luz? Vale Si Elon Musk a mí me responde Yo me meto mi churra misma en el culo Bear Grylls Tomorrow is my birthday ¿Quieres venir? ¿Quieres venir aquí? Neil O'Heda Neil, ¿qué tal compadre? Te comento Mañana es mi cumpleaños Y obviamente tú estás 100% invitado Si te quieres venir, estoy en Sevilla O bueno, si me quieres mandar un saludo Porque te sale más barato Sí ¡Por favor! Me llama Plex, mami Plex, le habla unas cuantas veces El cabrón ¡Eh! Le dio me gusta a la historia mía Primer contacto que tiene coño, soy Plex Vale, no me deja hablarle más Invitación enviada No puedo hablarle más ¡No! Le voy a hablar a Bellingham Hola Jude, supone que sabe hablar español, ¿no? Jugar en Madrid, no sé Se lo voy a hablar español Hola Mañana es mi cumpleaños Y me haría Ilusión Que me felicitases Alexandra Tadario Vamos a ligarnosla Voy a enseñar cómo ligaros a una famosa ¿Vale? 100% recomendado 100% confirmado Hello Hello Eh... Hello ¿Qué coño le pongo? No sé hablar con mujeres Nada No le pongo nada Adiós Tengo miedo Ryan Trahan Le pone Hello Ryan Tomorrow is my birthday No le voy a poner nada más Él ya va a sobreentender Que le estoy invitando a mi cumpleaños O que quiero que me feliciten Porque no hay que seguirme esto La verdad Alec Hernández Hola Alec ¿Qué tal? Te comento Mañana es mi cumpleaños Y estoy haciendo un vídeo Pidiendo a los famosos Que me manden un saludo O me feliciten O se vengan a mi cumpleaños Tú estás 100% invitado Pero bueno Si ves que es mucho coñazo Si me envías un saludo La verdad es que hoy dormiré mucho mejor Gracias Alec yo pensaba que tú eras humilde No lo eres Adri Domilus Para el que no sepa quién es Adri Domilus Es una de las vueltas al mundo Yo por cierto La mejor serie que haya mismo en España Epa Para la gente Te comento Adri Mañana es mi cumpleaños Y me haría mucha ilusión Que me felicitases tú O todos Lo trago el tal mundo Pero bueno En este caso te lo digo a ti Porque eres el que mejor me cae No se lo digas a Plex Si me felicitas La verdad es que soy muy feliz Bueno Estás invitado a mi cumpleaños Pasa que te pillo un poquillo de ojos Creo ¡Invitado! Angie Velasco Hola Mañana es mi cumpleaños Y estás Cien por cien Invitada Te invito a un Helado La Rosalía Hola Rosalía Hola Rosa Con todas las confianzas Mañana es mi cumpleaños Me felicitas Me felicitarás Carita y un puñetazo Se va a creer que le voy a pegar En fin OpacTV Que realmente es un chaval Que también hace vídeos como yo De hecho esta idea de vídeo También la ha hecho él Y este puede que me responda Porque realmente tiene 20 mil seguidores O sea Es bastante bien Pero ya me responda Me pone Hola Opa Estoy grabando un vídeo Y mañana es mi cumpleaños Me felicitas Vale Quiero que veáis donde voy a poner la cámara Literalmente aquí Como se caiga Se va a chuparla No Vale 400 millones de seguidores Me la hago 100% Voy a decir Hola Kylie No me deja escribir Bro Igual más me ha bloqueado la opción De mandar mensajes por hoy ¿Por qué se me ve tan blanco en esta cámara? Mira esto bro Hostia vaya pena Acabais de ver un salto temporal El cual para vosotros ha sido Pero para mí han sido unas cuantas horas Porque sí Quiero que veáis esto Joder puta 12 de enero de 2024 Ya es mi cumpleaños hoy Así que espero que me felicitéis por comentarios Y vamos a seguir con el reto No sé cuántos había hablado ya Pero vamos a intentar hablar unos cuantos más Me quedan 20 minutos para irme Porque media hora he quedado para comer con los pibes Vale Copiar No me deja enviarlo ¿Por qué? ¿Por qué me queréis joder tanto la vida? ¿Por qué? En fin Da igual Chris Hemsworth Parece que creo que ya lo he hablado alguna vez Eh no le he hablado Perfect Hello Today is my birthday Do you want to come here? ¿Creéis que me responderá? No sé Hostia vale cambiárselo Poca coña Vamos a pasar al último Porque ya no me da tiempo Literalmente Ya no sé cuánta gente le ha hablado Donald Trump Le voy a poner Hola Es mi cumpleaños Me felicita compa ¿Te imaginas que me envía un misil a mi casa? Joder No me deja hablarle ¿A quién más le puedo hablar? A Bill Gates Pero este hombre tiene Instagram No tiene Instagram Bill Gates ¿Verdad? Hostia claro si este hombre está muerto ¿O no? Creo que sí Gente vamos a esperar un par de horas Bueno un par de horas no Vamos a esperar todo lo que viene siendo toda la tarde ¿Vale? Mientras yo me voy A ver quién me responde Y he de decir Que ya me ha respondido uno Pero esto lo vais a ver al final del vídeo Así que os voy a dejar Que me voy a comer ya con mis coleguillas Y en un rato Nos vemos Para el vídeo Hola Y sí Como estáis viendo Ya es 16 de enero Es para que me tape la cara 16 de enero Han pasado como 4 días Desde el último que habéis visto Y sí Ahora toca ver Quién de todos los famosos Que he hablado Me ha respondido Felicitando Aunque bueno Ya van un poco atrasados Pero bueno He de decir que tengo una buena noticia Y es Me acabo de pegar Tengo una buena noticia Y es que de todos los que le he hablado Uno me ha respondido He de decir que no es un millonario Así que teóricamente Te has comido todo el clip de ahí Pero sí que es famoso ¿Por qué? Porque tiene 300.000 seguidores Y es literalmente OpakTV Voy a poner aquí una foto Y sí Me ha felicitado De hecho esta es su felicitación Lo voy a poner por aquí Le puse Hola Opak Estoy grabando un vídeo Y mañana es mi cumpleaños ¿Me felicitas? Y él me respondió a esto así Feliz cumpleaños Y me hace gracia Porque él mismo en su canal Hice un vídeo Yéntico al mío Y creo que no le respondí a ninguno Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Me he quedado bien lonely Pero bueno Lo he pasado bien en mi cumpleaños He de decirlo Lo bueno es que mi cumpleaños Tampoco fue una locura Dadle like Comentad Y si queréis que haga otro vídeo Parecido a este Pero yo que sé Pidiéndoles que me manden Fotopollas A 100 famosos Pues dejadlo por comentarios Chicos Nos vemos en la próxima Por cierto Hoy hace un día de mierda Mirad esto No sé si se ve En fin chicos Nos vemos en la próxima